y qué tal amigas y amigos nuevamente el tema de la guardia nacional sale a relucir y es que hoy en la conferencia de prensa el presidente nos dio toda una cátedra sobre por qué es necesario es necesaria la guardia nacional y también relacionado a esto precisamente en el senado de la república están trabajando hay mesas de trabajo en donde se están presentando distintos personajes tanto a favor como en contra estamos en me canso ganso mx comenzamos en tres años estará funcionando me canso ganso me canso ganso buenas tardes camarada cómo estás con ustedes y contigo rojo para también aportar a esta a este tema de la famosa guardia nacional que por cierto traemos alguno que otro punto interesante esperemos que la nuestro público opine que lo que necesitamos que opine acerca de lo que estamos nosotros exponiendo en estos temas rojo entonces este pues sí muy interesante no rojo este cambio hacia la guardia nacional que ya se empezó precisamente había hablando de cambios que ya se empezó por hacerle algunos cambios en la parte de los diputados y bueno aparentemente tiene que regresar a la cámara de diputados precisamente para corregir esos puntos que se le habían quitado no que nuestro presidente dijo oye que sirve una guardia nacional si me están quitando lo principal que es yo entiendo que era este el poder proceder a nivel este sociedad esta policía nacional esta nueva guardia nacional claro así es así es totalmente por eso precisamente regresó la 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 pasaron la la pasaron mañosamente por ahí fue pablo gómez el que hizo los los cambios aparentemente y quien sabe cuál habrá sido la intención real de pablo gómez lo habíamos visto muy firme hasta que sucede este tema de la guardia nacional donde pues actúa de manera muy extraña sin embargo fíjate que en cuanto al tema de los argumentos en contra de la guardia nacional hay argumentos que tienen mucha lógica por ejemplo hoy se presentó en el precisamente en las mesas de trabajo del senado esta yolanda moral morán perdón que es precisamente madre de un desaparecido y víctima finalmente de toda la de todo el tema de inseguridad no y ella señalaba de manera considero yo muy correcta eh que pues eh quienes están a favor de la guardia nacional en su mayoría son personas que no han sufrido eh ningún tema relacionado con desaparición o son víctimas de eh pues sobre todo de los militares entonces en ese sentido yo mismo participé por ejemplo de manera muy activa en en tanto en marchas como en acciones de los cuarenta y tres eh se dio también el tema de telatraya eh se han dado muchos temas pues bueno el ya icónico 68 donde precisamente los militares han interferido eh y en ese sentido le doy toda la razón a esta señora yolanda morán que finalmente eh pues si eh hasta que no lo vives no puedes estar en los zapatos de las personas sin embargo lo que yo eh argumentaría en contra de lo que dice la señora yolanda y y más bien no en contra sino más bien a favor de la guardia nacional es que eh son otros tiempos es otro el régimen son otras otras las personas que dan las órdenes y creo que eso es principalmente lo que tiene que ver con los abusos que cometía antiguamente eh pues tanto el ejército como la marina como las distintas las distintas policías eh no quiere decir que vayan a ser perfectas y que ya ni siquiera los estén cometiendo el mismo presidente señaló el día de hoy en conferencia que eh precisamente eh habían había habido un asesinato y presumiblemente este había sido ocasionado por policías entonces en ese sentido si tenemos a toda una institucionalidad eh tanto castrense como de policías muy quemada sin embargo hay niveles y considero que pues lo que más quemado está es la policía eh eh es yo considero que el mexicano hoy el día en el mexicano promedio no le tiene el no le tenemos el más mínimo respeto a a la policía sin embargo cuando se nos presenta la eh imagen militar la imagen de los marinos es otra situaciones finalmente con todo y los errores que si han sido históricos y que si han cometido en el ejército sigue habiendo un respeto de la sociedad hacia estas instituciones y finalmente creo que eso es lo que quiere aprovechar el presidente para precisamente empezar a limpiar a las nuevas policías ¿no? Le recuerdo hacer una pregunta hablando de esta mujer que tiene un desaparecido en su caso hoy fue hoy cuando le dictaminaron cuando dictaminaron lo del Chapo Guzmán ¿verdad? Ayer, el día de ayer, ayer fue ayer, bueno, aprovechando también mezclando estas dos noticias primero con lo que dices y después con lo del Chapo Guzmán mira, la pregunta es ¿cómo es posible que un presidente mande a las calles a un ejército para terminar con el narcotráfico cuando en ese momento nosotros sabíamos que era bueno, lo puedes manejar así como un secreto a voces sabíamos que el presidente estaba protegiendo a un grupo y atacando a otro y bueno, volviendo a este presente, a este presente momento y ayer, para ser más exacto con el tema de Chapo Guzmán pues durante todo el juicio hubo acusaciones contra Felipe Calderón del narcotráfico entonces, bueno, en este caso nada más todo lo que nosotros como mexicanos conocíamos como secretos se vino a confirmar con esto la pregunta es ¿cómo un ejército lo sacas a la calle exclusivamente nada más para que termine con un grupo de narcotráfico? y al otro grupo lo proteges, lo dejas libre entonces, es ridículo, es ridículo sacar a un ejército para que haga para que haga ese trabajo, ¿no? de corrupción de traición a la patria entonces, para todos esos, vamos a decir, expertos que se quieren apoyar en que ya salió el ejército a las calles y que ya está comprobado que no fue la mejor decisión para todos esos expertos, como dice el presidente aquí está, aquí está esta versión más clara como me gusta decir, más clara ni el agua ¿qué opinas? sí, pues sí, claro finalmente cuántas veces, sobre todo en el tema todos los que tenemos que ver con temas de lucha social pues cuántas veces no nos hemos encontrado de frente con los granaderos y cuántas veces, además de toparnos de frente pues no les hemos dicho en su cara y con ganas de enfrentarlos que son pinches puercos y cosas así digo, lo hemos hecho porque sé que tú tanto tú como yo hemos participado en varias manifestaciones muchas veces en pro de distintos movimientos sociales siempre hacia la izquierda, por supuesto pero que sin duda se daba y se daba porque además muchas de estas manifestaciones siempre los llamados a manifestarse aquí en México para quienes nos ven en otras partes del mundo y por cierto, suscríbanse son pacíficas los llamados a las manifestaciones son pacíficos entonces por lo general son precisamente los granaderos hasta ahora que ya el presidente disolvió los cuerpos de granaderos bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México disolvió los cuerpos granaderos de la Ciudad de México pero ellos eran por lo regular los que provocaban los que aventaban primero los gases lacrimógenos con tal de romper las manifestaciones y acusar de que eran manifestaciones violentas claro que uno en la calentura de la situación pues te prendes, por supuesto porque vas primero pacíficamente a decir tus inquietudes y de repente te empiezan a atacar pues que haya una razón lógica para ello bueno, pues sí, sí, sí calienta entonces en ese sentido el papel de las policías había sido simple y sencillamente vergonzoso sin embargo yo considero que sí hay que darle pues yo le diría el beneficio de la duda en positivo a la Guardia Nacional en el sentido de que también las instituciones que lo respaldan pues vuelvo a repetirlo son las instituciones más respetadas del país y además urge que ya se solucione el tema de seguridad en muchos puntos que están muy calientes en el territorio nacional y que pues parecen ingobernables aún con todo y el cambio de la cuarta transformación así es así es es urgente este porque no lo que tú mencionabas acerca de la policía de los granaderos y generalizando a estos grupos que no es el ejército del ejército que tenemos la policía ya sea de los municipios ya sea de la de la misma capital de la misma ciudad de los gobiernos de los estados eh tienen un nivel este de aceptación muy bajo y eso hay que tenerlo muy muy en cuenta ¿por qué se dan los luchamientos? ¿el pueblo por qué eh hace uso de su propia mano? porque la policía captura al delincuente llega a la a la gendarmería suelta el dinero del delincuente y sale de nuevo a hacer de las suyas entonces pues últimamente se estaba dando en algunos lugares este la salvajada de la del del linchamiento ¿no? no estoy de acuerdo con el linchamiento pero desgraciadamente era lo que a lo que estaban orillando al pueblo la policía entonces si ponemos en la balanza este una calificación entre el ejército y la policía desde mi punto de vista claro la policía se queda muy muy abajo muy abajo también igual un secreto a vos es que entre nuestras pláticas como ciudadanos decimos ¿para qué le habla a la policía? ¿para qué denuncio si no va a hacer nada? ¿sí? ¿para qué? ¿para qué? entonces rojo yo creo que este en esa balanza si la policía está este mucho más golpeada que el ejército así es y mira me llama mucho te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo claro si tú te vas a una colonia de clase media baja o baja la gente te va a decir en dónde venden la droga ¿cómo es posible que la gente sepa en qué tienditas venden la droga en qué casa en qué vecindad y la policía no entonces pues desde ahí este es uno de los mejores ejemplos que nadie me puede debatir entonces esto es más claro en el agua así es y fíjate que me no totalmente y tienes toda la razón pero además una cosa que me llama mucho la atención de estas mesas de trabajo que se están llevando a cabo en el senado de la república es precisamente la pluralidad de los personajes que están yendo a estas mesas tenemos desde víctimas tenemos autodefensas es decir se quiere crear finalmente lo que sí estamos viendo es que se se quiere crear una fuerza plural se quiere tener la máxima la máxima buena opinión ahora sí que de la opinión pública valga la rebusnancia y en ese sentido se está trabajando muy ampliamente el coro de voces que se escuchan es muy amplio sin embargo considero que pues todas esas voces que están en contra ya deberían de estar más bien en una plataforma de construcción y de estar viendo cómo construyen y cómo a partir del documento que ya se va a pasar a votación bueno a partir de ese documento se construye un cuerpo cada vez más perfectible porque además este es sólo el inicio es decir lo que se va a pasar que sí debe de ser una ley muy robusta y muy fuerte para darle todo lo pues todo el área legal que sea necesaria para que esta fuerza de seguridad pueda actuar bueno independientemente de esto con todo este marco legal que se debe dar esta misma este mismo marco legal sabemos que es perfectible y en ese sentido pues el debate no termina en la siguiente votación más bien se abre vamos a estar todos los ciudadanos observantes de cómo se de cuál es el funcionamiento de esta Guardia Nacional y de acuerdo a esto pues iremos perfeccionando precisamente a este órgano de seguridad claro mira urge urge la Guardia Nacional este es mi punto de vista en un en un ambiente donde todo hubiera sido de la mejor forma pues al entrar al entrar en la al tomar el poder nuestro presidente y ponernos el ejemplo de cómo se hacen las cosas honestamente en teoría y él mismo lo ha dicho pues se debería debería de haber una repercusión en todo el país acerca de seguir ese ejemplo ¿no? y sobre todo toda esa gente que anda como dice el presidente de traviesa este delinquiendo por el mal camino pues debería de de tomar conciencia porque anteriormente la la frase celebrera si los de arriba roban ¿yo por qué no? ¿sí? si el presidente y los diputados y senadores roban ¿yo por qué no? pues ahorita es otra administración es otro presidente y nos está dando el ejemplo ese sería el mejor de los escenarios pero tristemente no está sucediendo así ¿no? yo creo que está muy arraigada enraizada esa esa maldad aunque aunque el pueblo mexicano no sea malo pero si está muy arraigada y si urge ¿no? yo pienso que cuando esto cambie y que la guardia nacional no sea necesaria pues bueno tendrá que retirarse o o empezar otro tipo de actividades así es y mira pues tan es así que los tiempos están cambiando y vuelvo a puntualizar lo que decía en mi intervención anterior en el sentido de lo histórico que está generando el senado es decir por primera vez una ley de esta envergadura se discute de manera abierta y transparente pues ante la nación y en ese sentido es parte de lo que es esta cuarta transformación donde si tenemos una imagen muy sólida en nuestro presidente es decir en su honestidad en su transparencia pero tenemos que también los otros poderes bueno en este caso el legislativo ya también está funcionando de una manera muy correcta y es de destacarse finalmente porque son instituciones que venían haciéndolo de manera nefasta y en este sentido ver este tipo de cambios nos da una esperanza de que podemos esperar que sea una guardia nacional muchísimo más eficiente por lo menos más eficiente de lo que hemos tenido anteriormente entonces en ese sentido cuando uno toma una decisión como ciudadano finalmente para apoyar o no apoyar algo lo tiene que ver de manera global mirar tener una visión de tres de trescientos sesenta grados y ver y ver todo lo que está ocurriendo alrededor para decir esto puede ser bueno esto no puede ser bueno y en ese sentido a mí me da muy buena espina una guardia nacional comandada por el presidente Andrés Manuel López Sobrador así es y vuelve y vuelve a aparecer la famosa frase entre las naciones como entre los individuos el respeto al derecho ajeno es la paz en una situación también vamos a decirle así de de sueño es lo que a mí me gustaría que eso sucediera esta frase al aplicarse y no nada más al aplicarse al vivirla cada cada al estarla viviendo y entenderla y comprenderla bien no tendríamos que estar agarrando las cosas que no son de nosotros si pudo yo dejar mi ventana abierta de mi carro con mi cámara con mi celular con mi computador atrás y como ya logramos llegar a esta a esta frase pero no nada más de conocerla porque mucha gente ni siquiera la conoce sino de sentirla de vivirla pues no tendríamos que tener policía no necesitaríamos nada de eso pero bueno creo que me ha adelantado mucho a los hechos simplemente era una pequeña reseña y también tenemos mucho todavía que platicar acerca de este tema Rodrigo así es pues el debate está abierto finalmente y me gustaría que nuestro público que tú que nos estás viendo opinas por aquí te voy a dejar una encuesta y te voy a preguntar cuál es tu opinión sobre la Guardia Nacional si estás a favor o estás en contra y también voy a dejar la opción para que digas por qué en cualquiera de las respuestas eso te lo voy a dejar por aquí en esta esquinita y bueno pues no sé si tengas otra cosa más que decir camarada nada más nos vemos en la siguiente sección un saludo a todos los que nos están viendo del otro lado Rocco y a seguir adelante con este con este cambio estamos siendo partícipes todos totalmente y bueno pues suscríbanse denle like al video compartanlo y también acuérdense la campanita para que estén recibiendo este tipo de información con una visión distinta una visión diferente y una visión muy parecida seguramente a la que tú tienes muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video me canso ganso MX